Comenzó la semana número 7 en la casa de los famosos México 2, por lo que se llevó a cabo la prueba del líder. Durante la noche de lunes 2 de septiembre el habitante que se coronó como ganador fue Agustín Fernández del Team Tierra. Uno de los beneficios que obtuvo fue subir a la suite acompañado de su equipo, es decir, Adrián y Ricardo. Esta victoria para el cuarto más polémico de la casa los motivó a platicar sus planes entre ellos sin limitarse en sus comentarios. Por lo que Adrián Marcelo aprovechó para arremeter nuevamente contra Arat de la Torre, en esta ocasión reveló temas privados y sensibles para el actor. Además el YouTube confesó que ya había solicitado su salida del reality show, sin embargo no lo logró. Esta decisión la habría tomado porque planea realizar un video en su plataforma de YouTube con el que atacará sin censura a su contrincante. Me arruinaron la diversión. Estrategia que a su vez le contó a Mario Besares, pues quiere que este le cuente a Arat para desestabilizarlo. Le dije clarito lo que va a pasar si no me pide una disculpa. No es lo mismo pegar con un crédito fiscal a pegar con un movimiento nacional que incluye mujeres muy radicales, expresó. Si no es aquí, lo primero que quiero salir a hacer es mi video de YouTube. Yo me tengo que deslindar de lo que él me dijo. ¿Cómo hago que lo que él dijo no tenga validez? Dando mi versión de lo que es él y eso incluye todo lo que yo he visto y me ha dicho. Miraditas que le he visto que tiene. Por otro lado señaló que el comediante estaría observando con lujuria a sus compañeras del Cuarto Mar, Karime, Brigitte y Galamontes. Según Adrián Marcelo se ha dado cuenta de esto varias veces. Sé que en el reality jugaste a que son tus hijas, pero no son tus hijas, Arad. Ten mucho cuidado con las miradas que te llegué a ver, aseguró. De esta manera es como el regio montano quiere exponer al comediante, pues indicó que la producción lo está perjudicando y lo dejaron como el, villano, de la casa cuando él ha respetado a las mujeres. Finalmente dio a conocer que utilizará el pasado de Arad, precisamente cuando enfrentó serios problemas de alcoholismo. Sin embargo, Mario Besares le contó todo a su equipo y Arad de la Torre dio a conocer que todos esos temas ya lo sabía su esposa, además de que se mostró tranquilo.